El 2017 se cerró con 87,9 millones de euros de licitación, según el dato adelantado por la patronal española de la construcción. Esto significa un crecimiento del 32% en relación a los 54,5 millones que salieron a adjudicación en 2016. Pese al repunte del 2017 en relación al año anterior, llegar a la cifra anunciada por los gobiernos se ha revelado como un espejismo. El Estado aprobó sus presupuestos en abril, anunciando una inversión de 505 millones de euros para Urense, a sabiendas de que solo tendría seis meses para ejecutarlos, porque las cuentas fueron de aplicación a partir de junio. De los 505 millones, 465 millones eran para la alta velocidad ferroviaria. Pues bien, según los datos de la licitación oficial, el gobierno central se quedó en 38,1 millones de euros, es decir, con un 7,5% de su propio objetivo. En cuanto al reparto de partidas inversoras, el Estado es la administración que ha puesto en circulación más sobra para licitar, aunque lejos de lo comprometido, de los 87,9 millones que salieron a concurso público en el ejercicio pasado. 38,1 millones eran de esta administración. En cuanto al asunto, el dinero aportado fue de 34,7 millones, mientras que la administración local se ocupó de 15,1 millones de euros.